La percepción que tenemos del acompañamiento del Ejército Nacional es bastante amplia, nos permite realizar muchas de las cosas que sin el apoyo de las fuerzas militares serían bastante complicadas. Nos muestra otra cara del Ejército Nacional en temas sociales que apoyan a comunidades que requieren el acompañamiento del Estado y esta es una forma del Estado. El Ejército Nacional es forma del Estado y obviamente es un aliado estratégico para el cumplimiento de la misionalidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en generar desarrollos territorios solidarios a nivel nacional, en apoyo a las comunidades. Bueno, nosotros tenemos un par de estrategias importantísimas para el desarrollo de las actividades que venimos realizando. Tenemos detectado que si nuestras comunidades no comercializan sus productos, pues obviamente no van a ser funcionales en el futuro. Y ese es el problema que tenemos, ¿cómo hacemos para traer los mercados o la producción de nuestros campesinos del campo a las ciudades? Entonces, basados en dos estrategias importantísimas, la Ley de Compras Públicas Locales, que viene siendo respaldada por la Ley 2046 del 2020, pues nos permite que los pequeños productores a nivel nacional, las personas que basan el desarrollo de la agricultura campesina familiar en asociaciones pequeñas, o como le estamos diciendo familiarmente, pues puedan comercializar sus productos al Estado a través de este programa, esta estrategia que permite que comercialicen hasta un 30% de los recursos que existen para la compra de alimentos. Hablando de tres programas y una investigación que hicieron algunos de los funcionarios de la unidad, en tres programas nada más, la USPEC, el PAE y el ICBF, hay aproximadamente 2.7 billones de pesos para que se puedan repartir entre los productores a nivel nacional. De esos, el 30% le corresponde a los pequeños productores, que serían 900 mil millones de pesos. Pero, ¿cómo hacemos para sacar esos productos y llevarlos a los mercados? Con el acompañamiento de las fuerzas militares, con el acompañamiento del programa Fe en Colombia, que la verdad es que nos hace tener fe en Colombia y nos muestra la viabilidad de hacer estos programas de manera efectiva.